Somos la nueva generación que permanece en el Señor, en su palabra hemos confiado y la victoria Jesús nos ha dado. Bienvenidos al reto artístico de nuestra lección número 3, los dones del Espíritu Santo. Esta lección estará representada con el color naranja, por acá podemos observar este molde que es para hacer la base de este trabajo manual, que quedará así. Mi Dios soy, es mi rey, es mi Dios, yo quiero vivir para él. Somos la nueva generación que permanece en el Señor, en el David que es el labrador, pan, pan y fruto, quiero ser yo. Acá podemos tener en cuenta este molde que es para hacer nuestro cofre, un cofre muy especial que guarda el tesoro. Más abajito podemos ver los moldes para hacer los cubos y este cubo tan especial que es el que lleva el tema de nuestra lección, los dones del Espíritu Santo. Recuerda la ranura que se debe abrir para insertar nuestro banderín, porque significa que hemos conquistado este campamento, los dones del Espíritu Santo. Más abajito podemos ver el tema de nuestra lección, los dones del Espíritu Santo.